El estragón se ha empleado en la medicina natural como coadyuvante para mejorar la calidad del sueño y reducir algunas dolencias. Pero además de esto, cuenta con otros increíbles beneficios y aportes para la salud. Los beneficios del estragón han sido documentados desde hace cientos de años. Esta planta medicinal, cuyo nombre científico es Artemisia draconlus, proviene de la misma familia del girasol y se distingue por sus interesantes usos culinarios. En concreto, suelen prearse para dar sabor a los platos con pescado, carnes, espárragos, entre otros alimentos. Por eso aquí, en tu canal Saludbook, te traemos el estragón y sus beneficios apoyados por las ciencias. Pero no sin antes recordar que si te gusta o quieres aprender más sobre los temas de salud, suscríbete a este canal, activa la campana de las notificaciones. Además, cualquier pregunta o aporte que tengas lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Y recuerda, un gran like siempre se agradece. Algunas personas los llaman Artemisa, pero es importante no confundirla con la Artemisa vulgaris. Recalgamos que no es lo mismo ni la misma planta, ya que son completamente diferentes. El estragón, inclusive, se emplea en la industria farmacéutica y cosmética por sus interesantes propiedades. Y es que sus propiedades nutricionales son muchas y bastante. Además, puede ayudarnos en grande manera a nuestra salud. Muchos de los beneficios del estragón se atribuyen a su composición nutricional. Se estima que dos cucharadas de estragón crudo fresco contienen escasas 5 calorías. En su versión molida, cuenta con alrededor de 14 calorías. Un gramo de proteína de este, menos de un gramo de grasa y 2,5 gramos de hidratos de carbono. Entre otras cosas, y tal como lo recopila la base de datos de alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el estragón aporta lo siguiente, vitamina A y C, 4% de las dosis diarias recomendadas, vitamina B6, 6% de las dosis recomendadas, ácido fólico, 3% de las dosis recomendadas, calcio, 54 miligramos, hierro, 1,5 miligramos, magnesio, 16,5 miligramos, fósforo, aproximadamente 14,9 miligramos, potasio, 143 miligramos, además, sin dejar de mencionar que contiene pequeñas cantidades de sodio, sí, magnesio y selenio. A menudo, el estragón se emplea para la preparación de alimentos y bebidas. Sin embargo, sus extractos también se usan para cosméticos y productos medicinales. No obstante, así pues, es primordial tener en cuenta que, aunque la ciencia avala mucho de su uso, este no debe sustituir los tratamientos recetados por los médicos. De hecho, antes de tomarlo, lo mejor es consultar con un profesional del área de la salud para estar seguro. Uno de sus usos principales es que contribuye a la regulación de los niveles de glucosa. Los estudios científicos han determinado que el estragón tiene efectos positivos sobre el control de la glucosa y la forma en que el cuerpo utiliza la insulina. En particular, una investigación publicada a través de la revista Fitomedicine determinó que el extracto de estragón puede ayudar a reducir hasta un 20% las concentraciones de glucosa en sangre. Asimismo, un estudio que se publicó en el Journal of Medicine Food encontró que 1,000 mg de estragón antes del desayuno y la cena pueden ayudar a controlar la secreción total de la insulina, lo que favorece el equilibrio de los niveles de glucosa. También ayuda a mejorar el sueño. Una mala calidad de sueño puede causar problemas de salud a corto, medio y largo plazo. Durante el periodo de descanso, el cuerpo lleva a cabo procesos que son determinantes para el óptimo funcionamiento de todos los sistemas. Sin embargo, hay muchos factores que pueden afectar. Por lo tanto, complementos como el estragón pueden contribuir a mejorar. De acuerdo con un estudio publicado en The American Journal of Medicine, esta planta parece tener un efecto sedante que ayuda a regular los patrones del sueño. Algo muy importante es que también favorece al alivio del dolor. Uno de los beneficios más destacados del estragón tiene que ver con el alivio del dolor. Aunque no es un tratamiento de primera línea para calmar este síntoma, si parece contribuir a calmar de forma temporal. Un estudio publicado en la revista de medicina clínica RealMathlogic sugiere esta propiedad. De acuerdo con la investigación, las personas que toman 150 miligramos de estragón al día presentaron una mejora significativa del dolor causado por las osteoartritis en comparación con los que tomaron 300 miligramos al día y el grupo que tomó un placebo. Los investigadores determinaron que las dosis más bajas funcionan más porque era mejor tolerada. Aunque también cabe destacar que en el estragón se han hecho hallazgos parecidos y aunque no estará definitivamente demostrado, muestro ciertas actividades anticonceptivas y efectos positivos contra varias afecciones dolorosas. ¿En qué más puede ayudarnos el estragón? El aceite esencial de estragón se emplea en la industria alimentaria para preservar alimentos sin necesidad de químicos sintéticos. Esto es excelente. Respecto a esto, una investigación publicada en Iranian Journal of Microbiology determinó que este producto puede ser útil frente a bacterias como Estapilococcus aureus y Escherichia coli, bacterias que se proliferan en alimentos como los quesos. En pacientes con apetitos disminuidos, el estragón también puede ayudarnos en este caso. Un estudio publicado en el 2011 encontró que esta planta, combinado con una dieta alta en grasas, ayuda a incrementar el apetito al reducir los niveles de leptina, conocida como hormona de la saciedad. Un dato muy importante es que algunos estudios preliminares detallan que la suplementación con estragón ruso puede incidir de forma positiva sobre el rendimiento deportivo. No obstante, aún se requieren más evidencias para corroborar esta información. El estragón es seguro, pero hay que tener precaución. En la mayoría de los casos, el estragón es seguro y no acarrea riesgos de efectos secundarios. Sin embargo, la recomendación es evitar su uso excesivo, más de 300 miligramos por toma, sin dejar mencionar que no puede ser muy prolongado. Además, no hay que descartar la posibilidad de que éste pueda interactuar con posibles medicamentos que esté tomando. Por eso siempre es importante consultar con un especialista del área de la salud antes de empezar a tomarlo. Si el video te ha servido de ayuda, recuerda darle un gran like a este video, suscribirte al canal, activar las notificaciones. Además, recuerda compartir este video con alguien que le pueda servir de ayuda. Y hasta aquí ha sido este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video.